Parranda No me digan venga porque yo si voy A darle a la venta con cuatro y tambor A darle a la venta con cuatro y tambor Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Traigan las alliacas y el pan de jamón Traigan las alliacas y el pan de jamón Pero no se olviden del litro de ron Pero no se olviden del litro de ron Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Si es en Barcelona o allá en San Joaquín Si es en Barcelona o allá en San Joaquín Suena la parranda con cuatro y violín Suena la parranda con cuatro y violín Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Parranda, aquí el chico que va Es un paraíso la tierra oriental Es un paraíso la tierra oriental Con lindas mujeres, playa, brisa y mar Con lindas mujeres, playa, brisa y mar Parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad Parranda, parranda, aquí el chico que va Salgan de la cama, vamos para rantear Vamos para rantear porque es navidad